Pero dice Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, diga necesario, algo necesario para poderlo conjugar, es algo que es simple y llanamente no puede, necesitas tenerlo porque si no lo tiene no se da es algo indispensable, es algo indispensable La palabra Y en el día de hoy quiero compartir brevemente una palabra que tiene que ver con la fe, porque hemos hablado de un año de cosecha, quienes van a tener cosecha, los que creen, los que han creído, los que tienen fe Cree en tu cosecha, ay que hermoso, que bello, no sé que frutos eran pero no son bellos, están muy bellos, no sé lo que sembraron ahí Pero ahí está la palabra de Pablo, la palabra de Gardo, la semilla, la semilla, la semilla, ponga su semilla ahí como que piensa, ahí está su semilla, ¿verdad? Y usted lo puede, eso es tomate Pablo, yo no sé lo que es, no me atrevo Pero algo que me gustó mucho de España, allá están mi hermano Marín y Yolanda en asuntos de trabajo Y es que aún en las isletas, donde la gente, ¿verdad? usualmente siembra árboles diferentes de sombra En toda España están llenas de naranjas, de mandarinas Y también hay, ¿cómo? Sí, por todas las isletas hermano, de toda la parte que fuimos sur de España En frutos Y los olivares más grandes del mundo están en España O sea que todos, ellos han aprovechado todo el terreno para sembrar Igualito que nosotros hermano Es una cosa fantástica Pero empecemos por nuestra casa, ¿verdad? ¿Por qué la falta de fe es una lucha tan frecuente? Como creyentes debemos caminar por fe De hecho somos salvos por la gracia de Dios Eso está en Efesios capítulo 2 verso 8 Yo quiero que repasemos la palabra Porque usted tiene que comenzar este año enfocado y dirigido por esa palabra Mire lo que dice la Biblia Porque por gracia soy salvos ¿Qué significa por gracia? Algo que alguien te dio que no te lo ganaste Pero Él te lo obsequió Gracia es favor inmerecido Por gracia somos salvos por medio de que la salvación es por la Hermano que Dios le bendiga Nos vemos el otro domingo A ver si es que... Ajá Por gracia somos salvos por gracia somos salvos por medio de que la gracia y la salvación no tú no la ganaste Esto no es de nosotros Pues es don de Dios Tanto lo primero como lo segundo La salvación viene de Dios y la fe viene, se adquiere también de parte del Señor Porque en Hebreos 11 6 dice Voy por Biblia Que sin fe es imposible agradar a Dios Escuche esto Dice imposible De manera que sin esa fe Que yo te puedo hablar que es el año de esto, el año de lo otro Y a ti te da igual porque tú no crees en nada Pues es el año de nada para ti Y el que no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene propósito, no tiene sueño, no tiene nada Esto es muy serio hermano Cuando alguien pierde la fe lo ha perdido todo Cuando alguien ha perdido la fe lo ha perdido todo No creen nada, no creen nadie Y yo sé que hay gente y hay instituciones y hay gobiernos que han hecho que todo el mundo pierda la fe en ellos Pero yo sigo creyendo que Dios va a seguir haciendo como Él dijo porque Él es Dios Y Dios siempre va a levantar gente especial para que el propósito de Él se cumpla Pero dice Hebreos 11 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario, diga necesario Algo necesario para poderlo conjugar Es algo que es simple y llanamente no puedes, necesitas tenerlo porque si no lo tiene no se da Es algo indispensable Es algo indispensable Y aquí dice la palabra de alguien que es experimentado Que si llegó, alaba Dice es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Gloria a Dios Si eso es todo lo que usted aprende hoy Gloria a Dios Pero usted tiene que saber que Dios es real No importa lo que nadie diga Usted tiene que saber que Él existe No importa lo que nadie diga Usted tiene que saber que todo lo que vemos lo creó Él No importa lo que nadie diga No somos producto de una explosión No somos producto de una evolución de un mono Porque si no diríamos Padre Mono que estás por ahí guindando en un palo Nosotros somos producto de la imagen y semejanza de Dios que hizo en nosotros aquel primer hombre Y como le decía a los jóvenes el viernes Antes de crear al hombre ya el cordero había sido preparado para salvar al hombre que se iba a caer El hombre tenía una opción de no caer Pero Dios siempre va alante Antes de que venga la prueba ya está la salida Antes de que venga el problema ya Él tiene la solución Eso tenemos que creerlo Porque nuestra vida Aleluya está escondida en el hueco de la mano de Dios Y antes de la caída ya Dios tenía quien lo iba a levantar Por eso dice El cordero que fue inmolado Desde No le oigo Antes de la fundación del mundo Eso es algo impresionante Así que supongo por decir unas palabras de aquí de la tierra Que Dios apostaba que Adán no se iba a caer No se iba a caer Él no me va a fallar Él es mi amigo Y yo lo puse ahí Lo puse a reinar Y lo puse a que tuviera total autoridad sobre todo Le dejé la tarea de ponerle nombre a todos los animales que hasta hoy se llaman como Él les puso Le dejé la tarea vi que no era bueno que estuviera solo Le hice No lo hice aparte se lo hice de su costilla Le abrí su costilla Le hice una operación Le saqué una costillita Para que Él viera que aquella que salía de Él No era que Él era superior Sino que era de Él Era parte de Él Hoy en día no han entendido los hombres que matan a las mujeres No has entendido que te estás matando tú mismo Porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama Es una rebelión contra Dios Muy seria Y Dios ya había preparado Quien iba a redimir a aquel hombre Gracias Jesús Y está en Efesios 3.15 Perdón Génesis 3.15 Usted lo busca después Caminar por fe requiere práctica Porque la fe se desarrolla como los músculos No me miren a mí Miren al musculoso que está al lado suyo Caminar por fe requiere práctica No se produce por sí sola La fe es el músculo que hay que fortalecer en nuestra vida Para que venga la cosecha Tienes que creer en lo que estás sembrando Porque hay una ley Diga ley ¿Y qué es una ley? Una ley que no puede ser abrogada por nadie Porque esa le estableció Dios De siembra y cosecha Siembra amor y vas a cosechar amor Siembra amabilidad y vas a cosechar Hay sus raras excepciones Porque alguien dijo que siempre se cuecen habita Y otro dijo que también el trigo y la que Ay si usted sabe más que yo Crecen Pero tenga cuenta porque siempre va a haber trigo Gloria a Dios Es una ley de siembra y cosecha Y nosotros como creyentes sabemos Que lo que hablamos son semillas Porque el Señor establece en su palabra Que el sembrador salió a sembrar La buena semilla Y no hay una mejor semilla Que la misma palabra del Señor Desde un principio Debemos aclarar que la fe No es una creencia ciega Absorta, loca, no Que supuestamente existe por arte de magia Sin ninguna prueba o evidencia Yo tengo evidencia de que la fe Que yo le tengo al Señor es evidente Por lo que Él hizo Por lo que Él hace y por lo que Él hará Voy a repetirlo Mi fe está basada en algo que hizo Que hace y que hará Vuelvo a repetirlo Mi fe no está basada en fábulas Mi fe está basada en que hay una tumba vacía Que Él dijo que iba a resucitar y resucitó Mi fe está basada en que lo que yo he visto De parte del Señor es tan grande y tan poderoso Vidas transformadas Vidas transformadas Familias transformadas Corazones de piedras transformadas En corazones de carne Sentimientos que Dios ha devuelto a personas Que no tenían sentimientos ¿Cómo yo no voy a creer Que Dios libertó ya un alcohólico Un adicto, un homosexual El Señor ha libertado a los cautivos Lo sigue haciendo Su poder es ilimitado ¿Cómo yo no voy a creer Que cuando me dijeron seis meses de vida Yo busqué las palabras y rápido dice Salmo 118 No moriré Sino que viviré Y no solamente viviré Seguiré sembrando Seguiré sembrando Seguiré sembrando Y contaré las maravillas Porque hay quien Dios sana y no testifica Siembra Siembra Hay que testificar Anoche en una actividad Don Juan es el que se llama ¿Verdad? Juan Yo no sé si vino hoy Pero hay un señor Don Juan Que se me acercó y me dijo Dios me sanó de cáncer Y yo voy todos los domingos A la senda antigua Y otro me dijo Y me dio cáncer en la lengua Acá en las raíces Una cosa bien seria Se mantuvo firme Vino al evento de cobertura De CAP Juan Carlos Arrigan No llamó a nadie específico Pero dijo A ti Dios te está sanando De la boca Y él creyó Hermano Y hoy está prácticamente En remisión ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo más grande de eso Es que no dejó de comer Y un cáncer en la lengua Ay santo ¿Cómo no voy a creer? Mi fe no está basada En fábulas Mi fe no está basada En los hombres Mi fe está basada En un Cristo vivo Que dijo Que estaba sentado A la diesta del Padre Intercede por nosotros Tu fe Tiene que estar basada En eso Aleluya Gracias Gracias Por el contrario La fe es una confianza Total Una creencia Que se fundamente En la confianza De la persona De Dios Y su naturaleza Esta confianza Es algo que crece Con el tiempo Porque a medida Que tuve lo que Dios Hace hoy Yo siempre les he dado El testimonio Del pastor Pablo Recién Sin que era pastor Era Pablito Pablito Solo Fuertecito Él tenía un peyote Y le estaba poniendo Una bomba ¿De qué era? De agua Un peyote viejito A él le gustan Los cojos viejos No se lo digo No, amigo Eso lo ha dado Amén Entonces Pero eso era Cuando éramos recién Convertidos Y se fue afuera Y yo estaba Dentro de la casa Y oía que él Estaba rebuleando Porque no le caía La cosa esa Y ni palabra Y él Tiene los brazos anchos Como su hijo Que está por allí Y no podía subir La cosa aquella Y ya le dolían Los brazos Y dale Y dale Y no le salía Como estaba recién Convertido Se acordó Que podía aclamar A Dios Y dijo Dios mío Ayúdame Y sabe Que hizo así Y le cayó Es un testimonio Sencillo Pero para aquel Que lleva como dos horas Bregando con una cosa Que pesa mucho Que los brazos Ya no pueden De momento Clama a Dios Y la pieza entró Es que hay gente Que dejan a Dios Para lo último Es que él era Nuevo convertido Ahora nos ponemos A Dios Al principio Al principio Señor En Jehová Es confiado Yo encomiendo Mi vida a ti Señor guíame Diríjeme Hermano Todo tiene que ser Con el Señor Porque ahora somos De Cristo Entonces tenemos Que enseñarle al mundo A confiar en Dios Porque usted ora Por los alimentos Vamos Usted no sabe Quién lo cocinó Y si te vio Y dijo Vamos Pero usted ora Lo santifica Y si comieras Cosa mortífera No te hará Daño Denle un aplauso Al Señor Por la falta de oración Hay gente Enferma Continúa hermanos Continúa Aleluya Hay una lucha Un conflicto Con la fe Y en equilibrar Las verdades Que podemos ver Con nuestra vista Que muchas veces Son contrarias A las cosas Que Dios ha dicho Señor tú dijiste Esto pero yo veo Otra cosa Tú escoges Que vas a creer Yo decidí Creerle a Dios Cuando todo Era negativo Hermanos La suma De uno por uno En aquel tiempo Era cero Todo era tan difícil Pues esa fe Que me ayudó En ese tiempo Me ha ayudado A sostenerme 40 años después Porque Dios Es fiel El conflicto De la fe Entra en escena Cuando lo que vemos Es un conflicto Es contrario A lo que Dios Nos ha dicho Pero que dice Hebreo 11 1 Aprendamos a ver Conforme a la fe Porque cree En tu cosecha Cree que este Es tu mejor año Tienes que creer Que este año Vienen buenas cosas Vienen buenas cosas Pero si Otro año más Así será Otro año más Para mí será El año Que me voy a ver Más joven Me voy a sentir Más fuerte Me estoy Va a estar Más saludable Mi esposo Va a estar Más guapo Y más bello Oye mi familia Va a estar bendecida Este es el año Este es el año Tú tienes que declararlo Créelo Alguien tiene que apoderarse De eso Usted no vino aquí A ver Mira nene Duérmete No no Este año La iglesia se llena Este año Las iglesias crecen Este año La unción Es multiplicada Este es el año Hay que creerlo Hay que creerlo Este es el año Que los dones Se manifiestan Oh rabasanda Este es el año Hay gente Que está creyendo eso Hay gente Que está creyendo eso Que este es tu año Este es tu año De las buenas noticias Este es el año De la buena voluntad De Dios Este es el año Que se multiplica La empresa Que crece tu familia Oh gloria a Dios Que se te revela Lo que todavía No se te había revelado Este es el año De creer Por esa cosecha Este es el año De liberación Tu hijo será libre Tu hija será libre Tu familia será libre Para adorar a Dios En tiempo de los milagros Oh gloria No ha pasado No ha pasado No ha pasado Algo grande viene Solo cree Solo cree Yo me resisto a creer Que Puerto Rico Se hunde Puerto Rico No se hunde Puerto Rico Se levanta Dios tiene algo Agendado Dios tiene algo Poderoso 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 Solo cree Solo cree La fe opera En los que creen La fe opera En los que han creído La fe opera La fe opera La fe opera Gloria Gloria Oh La va La va La va Aleluya Bendito el que viene En el nombre del Señor Gladys Solo cree Solo cree Aleluya No es fácil creer Cuando todo va En contra No es fácil Creer Cuando se te está Cayendo el pelo Y el dolor Es intenso No es fácil Creer Cuando tu vientre Se inflama A causa del cáncer Pero que bueno Es decirle cáncer Hay un nombre Que es sobre todo Nombre En ese nombre Hay poder En ese nombre Hay autoridad En ese nombre Hay sanidad En ese nombre Hay libertad Aleluya Oh gloria Antes de Dios A llorar No El Señor No se mueve Por lágrimas Aleluya El Señor Se mueve Cuando tú le dices Yo creo Yo creo Tú dices Tu palabra Hazme recordar Tu palabra Dios se mueve Por la palabra Dios se mueve Por la fe A la iglesia Hay que decirle Hay gente Que glorifica Su problema Que se deleita En su problema Se han mantenido En el libro De las lamentaciones Y en donde dejamos A Cristo Y su poder A donde dejamos Que Él dice Que somos Más que vencedores Por medio De aquel Que nos amó A donde dejamos Eso Cuando te pregunten Si hay una situación Claro Todo el mundo lo sabe Lo que te está pasando Quieren oírte llorar Pero que lindo Cuando tú dices Mira Es verdad Tenemos esta situación Pero ya yo la entregué Al abogado De abogado Yo se la entregué Al Señor Así que yo estoy Confiada Que Dios Tiene todo Bajo control De la gloria A Dios Dice la Biblia Jehová está en ti Poderoso Él salvará Aleluya Se va a glorificar Contigo Con cántico Con alegría Y sabe que dice Callará de amor My God Sigo, sigo Hebreos 11 1 Que dice Póngamelo ahí La fe Es La fe es Llegó la hora Llegó la hora De que digamos En el aquí Y en el ahora Yo sé que esto es difícil Pero Dios es así Él opera en el aquí Y en el ahora Dice Después la fe La certeza Certeza Seguridad Convicción De lo que se espera La convicción De lo que no se ve En otras palabras Que es irrelevante Si lo veo O no Lo que debo Es creerlo Gracias Podemos comprender Fácilmente Esta verdad De la que podemos ver Toda la evidencia Física Pero la verdad Del evangelio Es una que no se puede ver En la vista natural En la carne Si no Hay que creer Segunda de Corintios 5 7 Gloria a Dios Hoy te estamos dando Una dosis De fe Porque tienes que creer Que este año Es tu cosecha ¿Qué dice ahí? Ah eso dice Que bueno Dice la Biblia Segunda de Corintios Déjeme buscarlo acá Capítulo 5 Hoy yo siento tu presencia Señor Gracias Capítulo 5 Viene y nos ataca Y nos ataca Porque estamos Un cuerpo natural En medio de una Amostra natural Difícil Pero tenemos que proteger Pero tenemos que protegernos Esto no es fácil Esto no es fácil Te voy a decir Todo conspira En el mundo Que vivimos Para atacar tu fe Para minar tu fe Tienes que mantenerte Enfocado Seguir creyendo Pasó esto Dios tendrá otra cosa Pasó esto Otro Dios tendrá Tú no sabes De dónde va a venir Tu socorro Pero tu socorro Pero tu socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra El cristianismo Está completamente Fundado En la creencia En Dios Que se activa Con nuestra fe En las obras Y personas De su hijo Jesús Jesucristo El Señor La Biblia Es el registro De la fidelidad De Dios Con las personas Desde la creación Hasta su venida Por supuesto Llegamos a un lugar De fe Donde habrá Oposición La cultura Las creencias Que se aceptan Ahora todo Es relevante Pero todas Son zonas grises Cada cual piensa Lo que quiera Yo no me voy A conformar A eso La Biblia dice Que se conviertan Ellos a mí Yo no me voy A convertir A ellos Yo no voy A hablar Como ellos Quieren que yo Hable Eso de ¿Cómo es? De todos Todas Ustedes Mire Señor Los reprenda Yo reconozco Que la Biblia Es el libro De Dios Y ahí dice Todos Y todos Son las nenas Los nenes Porque de ahí No hay más nada Gloria a Dios Pero ahora Todas Ustedes Ellos Mire La Real Academia Española Lo denegó Lo denegó Y que hace nosotros Repitiendo como el papagayo Para complacer a quien No cuente conmigo Es todos Y damos gracias Y cuando esté con nenas Son todas Pero si hay varones Y hay nenas Es todos Están todos incluidos Ajá Cristo Por todos Murió ¿Qué? Se le olvidó Las todas Las tedes Las ellas Se le olvidó No Cristo por todos Murió Cristo por todos Murió Es irrelevante Es un disparate Que nos quieren Es una agenda Conmigo no cuenten Qué disparate Pero y qué El lenguaje más bello Es el español El castellano Es precioso Están aceptando Hasta las palabras De nosotros Boricos allá Gloria a Dios Pero yo le digo A los creyentes De esta casa Que lo oiga yo Diciendo Todas ustedes Y qué sé yo Si la Biblia Dice todos Es todos Estamos todos Incluidos Imagínate Dice Juan 3 16 Para que todo aquel Que en el Básate en la Biblia Cuando te vengan A atacar La Biblia dice Esto Este es el libro Por excelencia Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Las mujeres Las mujeres No estamos Incluidas Qué es eso Sonríase Que Cristo Le ama Hermano Si usted Creyó Que haciendo Diciendo otra cosa Era inclusivo El diablo Es bien inclusivo Él no respeta Nada Pero mi Dios A través De su hijo Jesús Extendió Sus brazos Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga vida eterna No hay nadie Más inclusivo Que mi Dios Que no importa De dónde nos sacó De dónde estuvimos O dónde estás Dios te ama Por todos murió Por todos murió Por todos murió Aleluya Hay santos Decía yo ¿Verdad? Aleluya La cultura Nos quiere hacer Creer otra cosa El mundo Está cambiado Pero nosotros Seguimos igual Los intentos De engaño Por parte de Satanás Y sus demonios Son las cosas Que tendremos Que enfrentar Porque solapadamente Se han metido En todo Ellos para este tiempo Se prepararon Porque saben Que la venida Del Señor Está muy cerca ¿Cómo podemos Entonces combatirlo? Tomando la palabra De Dios Tomando la palabra De Dios Que es el escudo De la fe Efesios 6 16 Busca eso Para que usted vea Póngelo ahí Para que los hermanos Tengan para cosechar Aleluya Efesios 6 16 Desde el verso 11 En adelante Dice Ojo Desde el verso 10 Déjamelo ahí puesto Yo solo lo voy a citar Por los demás hermanos Fortalécete en el Señor Y en el poder De su fuerza Porque no tenemos Lucha contra carne Ni sangre Sino contra principados Contra potestades Contra Todas esas cosas Que habitan En las regiones celestes Para que habiendo Acabado todo Nosotros podamos Estar firmes Nosotros vamos A estar firmes Nosotros Esta batalla Ya Cristo la ganó Por nosotros Nos toca a nosotros Tener la fe Para vencer Mira lo que dice Sobre todo Las armas espirituales Sobre todas Las armas espirituales Que dice Sobre todo O sea Que debe ser Lo más Primordial Lo principal ¿Por qué? Porque es la única arma Que te ayuda A combatir Los tardos de fuego Que continuamente Te lanzan Tú dices Pero y por qué ¿Qué pasó? No, no Es que no levantaste El escudo Tienes que estar Entrenado Y cuando te lanzan Una palabra Tú tienes que Combatirla Y tú tienes que Rechazarla Mira lo que dice Sobre todo Tomate el escudo De la fe ¿Para qué? Con que podáis Apagar Cuando te dicen Tú no puedes ¿Qué? Todo lo puedo En Cristo Que me falta eso Te vas a morir No moriré Sino que viviré No vas a llegar Yo voy a llegar A donde Dios Quiere que yo llegue Lámparas a mis pies Tu palabra Alumbera mi camino Aleluya Tú estás muy débil No, no, no Yo me fortalezco En el Señor Y en el poder De su fuerza Cada día Oh gloria a Dios Para que puedas Apagar todos Los dardos de fuego ¿De dónde vienen Los dardos? Pero pastor Usted no Yo no veo al diablo Tirándome dardos No, pero Él tiene su familia Él usa La gente De carne y hueso Que se dejan usar Y de momento Tú dices Pero eso no es familia mía Parece Tendrá tu sangre Pero no tiene tu fe ¿Cuánto me están Entendiendo hermano? Yo quiero que Que entendamos clarito Amén Mira lo que dice Mira lo que dice Para que podamos Apagar todos Los dardos de fuego Todos los dardos de fuego Todos los dardos de fuego Entonces ¿Qué usted me quiere decir Pastora? Que tenemos que estar así Todo el día Pues sí Pues sí Pues sí Hay gente que está así Tan cansada Que el escudo Lo dejo en la casa Y no tiene ni espada Ni nada No sé qué es eso Usted es como un soldado De Jesucristo Tiene que estar preparado Para toda buena obra Por eso es que oramos Para tener agilizado Nuestra mente Nuestra fe Porque usted no sabe Cuando menos usted le espera Viene un dardo Para desanimarte Para desalentarte Ahí nadie te quiere Tú viste que la pastora No te saludó Te pasó por el lado No puedes pensar Que fue que no te vi Pero rápido El enemigo dice Es que no te llaman Hay alguien enoja En la casa Yo no voy a ir A la iglesia Pero no me la pierdo Porque ya no me llamo Mire como yo voy a saber Tu teléfono Hay gente que de mirarlos Se enojan Hermano Así tú no puedes pelear Ni en la aguja De los tomates Porque no eres fuerte Tienes que ser fuerte Ser combativo No la combatividad Esa que hubo En años pasados Esa no Tenemos que ser combativos Contra los dardos Del maligno Todo lo que sea Retrasarte Entristecerte Desilusionarte Hacer que tú te detengas Eso es el diablo Porque todo lo que Dios Quiere para ti Este bien Este paz Este amor Es que tú prosperes Crezca Te desarrolle Eso es de Dios Pero todo el que te quiere Ver estancado En una esquina Hermano Eso no es de Dios Záfate Ahora Que voy a hacer Pastora Ya ese dardo me cayó Pues saca la espada Y mátalo No, no A la gente no Mata el pensamiento Hay que aclarar Porque como están las cosas Mata el pensamiento Dice la Biblia Que tomes cautivo Ese pensamiento Que no viene de Dios Tómalo cautivo Y dile a tu mente Me tienes que obedecer Como dijo David Alma mía Alaba Jehová Alma mía No te olvides De su beneficio Alma mía Yo voy a adorar A Dios Por encima de todo Yo voy a alabar A Dios Por encima de todo Porque Él es Quien perdona Todas mis iniquidades El que sana Todas mis dolencias El que me saca Del hoyo El que me rejuvenece Sácalo Mátalo Mátalo Pueden editarlo Y yo dije que lo matara Cuál es el problema Ayer Alguien decía A lo negativo Que sacarlo Como yo voy a vivir Envenenar Antes la gente Cuando tenía coraje Decía Estoy envenenado Y una persona Envenenada Habla envenenado Trata envenenado Todo lo Hasta la comida Vela una mujer Cuando está envenenada No te la coma La comida Ay santo Denle un aplauso Al señor hermano Ay padre Grande Dios Grande Dios Él quiere que alcancemos El fin que esperamos Él quiere que adelantemos Que crezcamos Que la gente pueda ver En ti La obra maravillosa Del señor Que la gente pueda ver En ti Y comer esos frutos Porque los frutos No son para nosotros Si usted ve en Gálatas Que son los frutos Todo tiene que ver Con nuestra forma De tratar a otros De ser con otros La gloria del señor La palabra nos ayuda A recordar La fidelidad de Dios Y nos da la confianza De confiar Una vez más Valga la redundancia La confianza La confianza La confianza Ay yo no sé usted Pero yo cuando pongo Mi cabeza en la almohada Es a dormir Yo no cuento ovejas No tengo pesadillas Es que me duermo Pero me duermo Pero que duermo Voy a estar yo Mire deje No ves que el sueño Repara las neuronas Del cerebro Hay gente que las tienen Quemadas Se le han quemado No duermen Pero no han ido A la palabra Que dice En paz Me acostaré Yo conozco Gente Ay yo no Lo voy a decir Que antes de que pongan La cabeza en la almohada Ya están joncando Usted sabe lo que es eso Hermano Anoche Te voy a chatear Anoche Hablamos El oro Y yo estaba hablando Con él Y hizo Tú también eres igual ¿Cuántos son así? Ellas dicen Seriamente El Ameri Vamos a dormir Y está hablando contigo Qué facilidad Pues esa gente Tiene la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Esa gente No se acuestan Asustados No se acuestan Preocupados Ellos saben Que si Cristo Viene esa noche Se van con el Señor Ellos tienen Todas las cuentas Arregladas Esa noche Van a renovar Sus neuronas Y Dios va a poner Un espíritu De bendición De paz De amor Oh gloria De consolación El Señor lo hace El Señor En eso se mete Y si Él quiere Oh gloria a Dios Darte una revelación Él te va a dar Un sueño reparador Te va a hablar Porque estás preparado Para recibir Tenemos que tener fe Para esa cosecha Vienen cosas grandes No te castigues Hay gente que Todavía se autoflagelan Miserable de mí Si tú eres miserable Ese es tu problema Hermano Pero yo conozco Uno que llevó Mi culpa Llevó mi pecado Llevó mi carga Llevó todo Y lo sigue llevando Y me perdonó Y me hizo acepto En el amado Y permite Que yo pueda Caminar libremente Con paz y seguridad Sabiendo Que camina Conmigo Se mueve Conmigo Y todo lo que yo Hace en la tierra Será atado en el cielo Porque aparte de eso Me dio poder Y autoridad Poder y autoridad Contra lo que me Me atacaba Contra lo que me Tenía oprimida Contra el diablo Y sus demonios Tú tienes poder Y autoridad Para hollar Serpientes Y escorpiones Es que esto Tú pasaste De un lado a otro Tú pasaste De la muerte Los muertos No sirven No hablan No hacen nada Nosotros éramos Pecadores Sin Cristo Muertos En nuestros delitos Y pecados Un muerto No tiene autoridad Pero Él nos dio Pida Cuando estábamos Muertos En nuestros delitos Y pecados Y no sólo Te dio vida ¿Sabes? Ya tú no necesitas La placa Tienes otra placa Tienes autoridad El nombre tuyo Es reconocido En el infierno Es reconocido En cualquier lugar Porque tienen La unción de Dios Tú eres autoridad Tú eres luz Tú eres sal De la tierra Tenemos que creerlo Cuando tú llegas Celébralo Tú no te has dado cuenta Que cuando llegas A un restaurante Que está vacío Y llegaste tú Como que llamaste A todo el barrio Llegó A una tienda Que está quebrada Llega un hijo Bendito de Dios Y se llena La tienda Usted no se ha dado cuenta Digo Comienza a percibirlo A partir de ahora Porque usted Carga la presencia De Dios A esos tribunales Estos abogados De aquí Cuando usted llega No es que llegue Con Guille Pero si con Guille Poquito Aquí hay uno Que representa No este gobierno Yo representa El reino De Dios Dele gloria A Dios Oh yo siento La presencia De Dios Yo creo En la cosecha Que viene Yo voy a trabajar Por esa cosecha Alguien se va A unir conmigo Para esa cosecha Oh gloria Gloria El otro día Mi esposo Me dijo Mira cuando Andajolón Porque cuando Me habla algo serio Me da el apellido Vamos a evangelizar Y yo Yo le dije Yo Si Vamos a evangelizar Con los ministros Con todo Las guaguas Se van a rotular Tenemos dos buses Yo digo Ay pero y que le pasa A Pablo Mira mi hijo Ya yo tengo Tú sabes Ah nada No voy a decir Ellos ya saben Por eso no se dice Pero 40 años En ministerio Son algunos años Pero me di cuenta Que 40 años Estuvo Moisés En el de allá Y a ese Lo llamaron A trabajar cosas grandes Yo creo que ahora Es que vamos ¿Verdad? Cuantos van Cuantos van Cuantos van Cuantos vamos Cuantos vamos Vamos para adelante En el nombre de Jesús A arrebatarle las almas Al diablo A ver la liberación De mi país Santo Sigo, sigo Estoy terminando Nada Eso no se ve en todos lados Que te digan Ah Algunos dicen Ah que bueno Ah que bueno A medida Que nosotros invertimos En nuestra relación Con Dios Llegamos a conocer Cuanto nos ama El Señor Y desarrollamos Su nuevo nivel De fe Y confianza En Él Porque sus caminos Los vemos Como Él los ve Sus caminos No son nuestros caminos Y sus pensamientos Son nuestros pensamientos Pero los de Él Son mejores Es difícil Confiar en alguien A quien no conocemos El Señor Nos está invitando A conocerlo más La respuesta de hoy Es conocer a Dios Para que puedas creer Que tu cosecha Es grande Pastora Y como podemos Aumentar nuestra fe Creciendo En nuestro conocimiento En la palabra En la oración Llegando a conocerlo A Él Y su naturaleza Romanos 10-17 Tiene una revelación Muy linda Sencilla Que tu la oyes Cada rato Pero te has dado cuenta El otro día Me cambiaron el teléfono Porque el mío era Yo no sé Que versión era Y ya la gente No me escuchaba Y ya yo lo tenía Dominadito Pero no Se dañó Me cambiaron una cosa Que se llama 15 Pro Algo así Y yo no soy Tan técnica Pero estoy mejorando Y Beth Jazz Edwin Son mis mentores Y dije Déjame ver Si esta también habla Y yo pongo Cuando me voy a acostar La Biblia Que habla Y es verdad Y es verdad Que oigo el primer capítulo El 2 El tercero Ya estoy joncando Pero la pongo ¿Tú sabes Quien se está alimentando? Yo dormía Pero mi corazón Velaba No hay excusa Hasta la tecnología Nos ayuda A crecer Y cuando desperté Iba por el capítulo 30 Y yo nada más Que escucha Hasta el 2 Y dije Pues tengo que seguir De tres en adelante Enamorémonos De la palabra Es que no hay otro Como él No hay otro amigo Como él Y como lo vamos a conocer Sus palabras Son espíritu Son vida Y es medicina Nuestro cuerpo Mira lo que dice Así que la fe es Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Podemos escuchar La palabra Cuando venimos A la casa del Señor Dedicando tiempo A esa lectura Oración Escuchar La palabra Este mensaje Escúchalo otra vez Dos y tres veces Tener Hacer tus propios Estudios bíblicos En tu hogar Mantener una fe firme Requiere disciplina Invertir tiempo En nuestra vida espiritual Van a ver altibajos Somos humanos Hay días que vienen Crisis de fe A Jesús le vinieron Pero las pudo superar Porque era un hombre Que tenía ahorros espirituales Debemos permanecer unidos No te desafilies De Cristo No te aparte De la congregación Como algunos Tienen por costumbre Incluso Los israelitas Lucharon con su fe Viendo lo que veían Después de que Dios Los libertara De la esclavitud Y los guiara Con seguridad Por el desierto Tuvieron tantas dudas Eso le lee después En Éxodo 31 Del 1 al 6 No lo voy a leer Siempre habrá cosas Que nos hagan dudar O luchas La buena noticia Es que aunque Nos sintamos Faltos de fe Dios siempre Será fiel Siendo infiel Segunda de Timoteo 2.13 Segunda de Timoteo 2.13 Aún siendo infiel Eso me lo puede poner Segunda de Timoteo 2.13 Mira lo que dice ahí Para que nada te desanime Si fuéramos infieles ¿Qué dice? El único que permanece Fiel es Él Porque su naturaleza No puede ser infiel Porque Él no puede Negarse a sí mismo ¿Dónde tú consigues Un amigo así? ¿A dónde podemos Nosotros confiar De esta manera? Tenemos que dar prioridad A recordar La bondad de Dios Y como nos ha sido Fiel en el pasado Lo hacerá en el presente Y lo seré en el futuro Esto aumentará Nuestra fe Y nos dará Fortaleza Para los días Que vienen Créame Le decía a mis jóvenes El viernes La guerra de Ucrania Y Rusia La guerra De Estados Unidos Que se unió A Gran Bretaña Para combatir Los Yemen Que se están metiendo En el Mar Rojo Evitando que El cruce de los barcos Que eso afectaría El mundo entero El sonido de Taiwán Para ser nuevamente Conquistado Y todo lo que está pasando En Latinoamérica Ecuador está en estado De sitio Los cubrimos Con la sangre De Cristo Los narco Traficantes Se han adueñado Del país Tantas cosas Estados Unidos No se crea La cosa ya no está bien El clima Ha cambiado La naturaleza Está gimiendo Todo dice Que Cristo viene Pero y que vamos A hacer nosotros Seguir predicando Seguir creyendo Y seguir llevando La buena palabra De fe y de esperanza Porque todavía Hay poder de Dios Salmo 33 4 Gracias Jesús Salmo Porque recta Es la palabra De Jehová Y toda su obra Es hecha En fidelidad Póngase de pie Gracias Jesús Todo se basa En nuestra fe Que bueno verte Fernando Te oposita Los amamos A todos Que lindo verlos Usted no sabe La alegría Que siente mi corazón Cuando veo Al pueblo Llegar a la casa Pero imagínese Eso soy yo Como se sentirá Dios Verdad Luis Que alegría Siente el Padre Que sus hijos Vengan a adorarle No importa Lo que estés pasando No importa Por la situación Que estés atravesando La fidelidad De Dios Siempre será Él no te contesta Todo A la velocidad Que tú quieres Pero hay cosas Que Él no va a contestar Porque no nos convienen Hay silencios De Dios Y eso no significa Que Él no te ame Él te ama Él te ama Él te ama Él te ama Y yo quiero abrir Y yo quiero abrir Este altar Que siempre está abierto Para toda persona Que en esta mañana Quiera rendirle Su corazón a Cristo Y quiera Aceptar a Jesús Como su Salvador Quizás 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 por alguna razón Te alejaste Alguien te defraudó Y tenemos la cena Del Señor Tiempo de intimidad Con Dios Pero antes de eso Si hay alguien Que necesita Que oremos por Él Yo le invito A que pase El altar está abierto El Padre nos ama Tremendamente Veo un milagro En cada palabra En cada promesa Que viene de ti Dios Que viene de ti Dios Veo un milagro En cada palabra En cada promesa Que viene de ti Dios Que viene de ti Dios Veo un milagro En cada palabra En cada promesa Que viene de ti Dios Que viene de ti Dios Veo un milagro En cada palabra En cada promesa Que viene de ti Dios Que viene de ti Dios Venga, venga, venga Veo un milagro En cada palabra En cada promesa Que viene de ti Dios Aleluya Que viene de ti Dios Veo un milagro En cada palabra En cada promesa Que viene de ti Dios Si hay alguien más Que viene de ti Dios El altar está abierto Si necesitas reconciliarte Hazlo No podemos aparentar Tenemos que ser Y a Dios no le es molesto Las veces que tengas que pasar Cuando yo me convertí En cada mensaje pasaba Porque es que no hay otro Como Él No hay otro como Él Solo Él Dios te bendiga Dios te bendiga Siga orando Siga orando Me acaban de informar Que dos enfermeras Que están sacando sangre Allí se convirtieron a Cristo Es que Dios va a usar Lo que sea Hay fiesta en los cielos Yes Veo un milagro En cada palabra En cada promesa Que viene de ti Dios Que viene de ti Dios Toca la vida Señor Toca la vida Veo un milagro En cada palabra En cada promesa Que viene de ti Dios Que viene de ti Dios Veo un milagro En cada palabra En cada promesa Que viene de ti Dios Que viene de ti Dios Veo un milagro El altar está abierto Venga, venga Dios te bendiga mi amor Que viene de mi Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Aleluya pastores Dios bendiga, que bueno Nereida Venga, 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 venga Almas para Cristo Ramón, venga Nada temeré Nada temeré Mi fe, mi luz Y mi salvazo Nada temeré Nada temeré Mi fe, mi luz Y mi salvazo Nada temeré Nada temeré Nada temeré En cada palabra En cada promesa Que viene de ti, Dios Y viene de ti, Dios Y viene de ti, Dios Y viene de ti, Dios De un milagro Y cada palabra Y cada promesa Y viene de ti, Dios Gracias, Heidi Y viene de ti, Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Fueron Heidi Y Nancy Oiga, oiga, falta una Allí Aquí viene Edgardo, pastor Aquí viene otro varón Puedes orar por él Está bien Es que siento que hay algo Ahí está Otro varón Hay liberación Hay liberación El poder de Aquí hay un choque Cuando la persona Viene a Cristo Luego de mucha batalla Ya usted cree Que no hay pensamiento Que le dicen Que no venga Nosotros oramos Por eso oramos Entonces aquí Se produce liberación Dios bendiga Todas las vidas Que han pasado Y le vamos a invitar Allá Al salón de consolidación Para que puedan pasar Ten pendiente Mis pastores La senda antigua Una iglesia Para toda la familia Días de celebración Lunes Siete de la noche Servicio de oración Ocho de la noche Caminantes Miércoles Nueve de la mañana Tabernáculo Siete de la noche Celebración Viernes Generación Antorchas Siete de la noche Domingo Diez de la mañana CTN Internacional Impartiendo vida A las naciones Domingo La segunda Siete de la noche ¡Gracias!